Japón tenía mucho éxito en los ochentas, pero estaba cansado de ver como Europa se quedaba con todo el glamour y la fama. Se veía a estrellas de cine, cantantes y atletas con automóviles de dicho continente. Y cómo no, mientras que marcas como Ferrari, Lamborghini y Porsche producían autos que la gente soñaba con tener. Autos aspiracionales, autos que se clasificaban de forma diferente, super autos en pocas palabras. A Japón solo se le conocía por autos confiables y económicos para ir de punto A a punto B. Aún así la economía del país nipón fue creciendo y permitió con el paso de los años, autos legendarios como el Nissan Skyline GTR, Toyota Supra MK4, Mazda RX-7 FD. Pero bueno, antes de todos esos, tenemos que irnos unos años atrás, ya que Japón estaba intentando ganar una guerra completamente diferente. Como ya lo dije antes, una guerra más que nada contra Alemania e Italia. La de los deportivos con motor en medio, para ser más específico, la de los super autos. Todo el mundo conoce al Honda NSX, pero que tal del Nissan de motor central, que esta marca presentó varios años antes que el modelo de Honda. Hoy conoceremos la historia del enigmático y misterioso Nissan with Ford. Nuestra historia comienza en 1984. Honda encargó a Paninfarina el diseño de un deportivo de motor central, el cual bautizó como HPX. Este auto HPX, cuyas siglas significan Honda para Paninfarina Experimental, sería impulsado por uno de los motores V6 de la marca. Aquel proyecto terminó convirtiéndose en el icónico Honda NSX. Básicamente un Honda, que le plantaba cara a algunos de los automóviles más exclusivos en el planeta, como Ferrari. Pero con el plus de que, aparte de ser super auto, también era práctico y confiable. Dos características que la mayoría de los italianos no poseían en lo más mínimo. En fin, de nuevo regresándonos a ese primer concepto, HPX. Este fue el que le abrió los ojos a Nissan, quienes al poco tiempo, comenzaron a trabajar en el desarrollo de un super deportivo de motor central, de su propia marca. Pero esto no era nuevo para ellos, no crean que intentaron simplemente copiar lo que Honda hacía. De hecho Nissan, 10 años atrás ya soñaba con esta idea. Mostrándole al mundo un concepto llamado AD1, el cual sería competencia directa de Porsche. Aunque para ser justos, si lo analizamos, este parece más un competidor de un MR2, que un verdadero auto diseñado para competir contra super autos. Por lo que este intento de Nissan, sería el primero de este tipo. La tarea de este ambicioso proyecto, recayó en Shinichiro Sakurai. Nada más y nada menos, la persona que posteriormente sería el padre del Nissan Skyline GT-R. Con el reloj en contra, trabajando casi en secreto. En aproximadamente un año, se presentó en el salón del automóvil de Frankfurt de 1985. O más bien dicho, sorprendieron al mundo. Con el Nissan Mid-Ford Concept. La guerra para desarrollar el super auto japonés que venciera a Italia. Había empezado. De hecho, si comparamos al HPX con el Nissan Mid-Ford, nos daremos cuenta que al inicio de esta competencia, se veían más realistas y se veían mucho mejor las cosas para Nissan que para Honda. El diseño del Mid-Ford es intrigante. Es una combinación entre la familia Z de Nissan y más que obvias inspiraciones en diseños Ferrari. Por lo que Nissan tuvo prácticamente en sus manos listo un super deportivo de motor central, varios años antes que llegara el Honda NSX. Lo más impresionante de este prototipo estaba escondido a la vista. Y eran sus grandes avances tecnológicos, mismos que sentarían las bases del futuro para el Nissan 300ZX-Z32. Así como la familia del Skyline R32. Una de sus grandes novedades era este motor recién diseñado llamado VG30DE. El cual, repito, inició para este automóvil y movería a millones de Nissans por décadas en todo el mundo. Autos como el 350Z, Z31 y Z32, el Nissan Leopard, el Infiniti J30, el Nissan Cima y una versión doble turbo inclusive. En el auto de carreras NPT90 del IMSA GT Championship. En fin, esta máquina en el Mid-Ford. La cual es un V6 de 3 litros de inyección electrónica. Desarrollaba 230 caballos a 6000 revoluciones. Y en conjunto a una caja manual de 5 cambios. Era capaz de alcanzar 250 kilómetros por hora. Pero su motor está lejos de ser lo único novedoso. Para este prototipo desarrollaron el sistema HICAS. Un sistema de dirección en las 4 ruedas. Que más tarde, llegó a toda una serie de modelos Nissan. Como el 180SX, Silvias y 300ZX. El Mid-Ford también estrenaba un sistema de tracción integral. El cual es el predecesor directo de la TESA ETS. El sistema que llevaría el Skyline GTR. Aparte de la tecnología, también contaba con todo el equipo existente. Como frenos ABS y suspensión independiente. De hecho, el chasis del Mid-Ford es de acero. Pero su carrocería de plástico. Por lo que el auto pesaba menos de 1250 kilos. Es decir, menos que un 300ZX Z31. Aunque su desenlace no lo demuestre. Nissan estaba bastante comprometida con este proyecto. Llevando a cabo varias pruebas y mejoras ese mismo año. Para presentarlo de una forma más avanzada en el Salón de Tokio. De 1985. El Mid-Ford parece cada vez menos un concept car. Y cada vez más. Un increíble auto de serie. Nissan se lo tomó tan en serio. Que incluso presentó una versión de competición. Con un increíble parakeet. Y un sinfín de mejoras. Pero si creen que con eso estarían contentos. Para nada. Tras asombrar al mundo. Y definitivamente asustar a Honda. Nissan volvió a atacar con un segundo Mid-Ford Concept. Llamado, valga la redundancia. Mid-Ford 2. Presentado al mundo en 1987. Como la evolución del prototipo anunciado dos años atrás. Se veía curiosamente como la siguiente generación del Mid-Ford que nunca tuvimos. Con líneas más redondeadas. Un diseño que no se ve tan terminado como el primer concepto. Pero aún así se ve mucho más moderno y actual. Que la primera versión. Y sí, sé que lo están viendo y se están preguntando. ¿Qué demonios? ¿Ven ese frente? ¿Ven que es idéntico a otro automóvil? No se sabe a ciencia cierta. Si es coincidencia. Si Nissan tuvo de alguna forma acceso a los diseños de Honda. O si bien, Honda básicamente le copió a Nissan. El hecho es que, recuerden, el NSX no fue presentado, sino hasta febrero de 1989. Dos años después. Pero sea cual sea la verdad, la cuestión es que el parecido es más que sospechoso e innegable. Cabe aclarar que, pese a la renovación de este prototipo, todo se había hecho dentro de líneas realistas. Se cuidó mucho que fuera un automóvil. Que no fuera una excentricidad. En pocas palabras, que se pudiera producir. Bajo el cofre, el VG30DE, pero con dos turbos, que entregaban 330 caballos a 6800 revoluciones. Mucha gente aseguró que con este automóvil, Nissan inauguraría su marca Infinity. Solo imagínense si eso fuera verdad. Si este automóvil hubiera salido a producción. Y no como Nissan, sino como Infinity. Solo podemos soñar que efecto habría provocado en las otras marcas japonesas. Hablando más de datos. Alcanzaba los 295 kilómetros por hora. Hacían 0 a 100 en 4.9 segundos. Lo que destrozaba automóviles como el Porsche 911 Carrera. Y al Ferrari 328 GTB. En básicamente todo. La gente estaba increíblemente emocionada. Nissan había trabajado años en este proyecto. E increíblemente. Nunca llegó a materializarse. Su producción en serie. ¿Por qué no llegó este automóvil a fabricarse? Después de todo el esfuerzo, tiempo y dinero invertido. La verdad simplemente. Es que Nissan no tuvo el valor. Consideró que no era viable económicamente. Pues era más caro de fabricar que un 300ZX. Y no estaban seguros que la clientela de Porsche o Ferrari. Dejarían a un lado sus automóviles europeos. Por un deportivo japonés. Dos años después. Honda. Presenta al legendario NSX. Y el resto de la historia. Ustedes la conocen. La triste verdad. Es que Honda tuvo los pantalones. Que Nissan no tuvo. Y esa fue la única razón. Por la que no existió. El Mid 4. El día de hoy. El NSX. Es uno de los autos más icónicos. En la historia de Japón. Y el Mid 4. Tristemente. Es uno de los conceptos más olvidados. En la historia de este país nipón. Sin embargo. No todo quedó en pérdidas. Como les comenté. Gracias a este automóvil. Se desarrolló el motor VG30DE. El cual como mencioné antes. Se utilizó en millones de vehículos. Alrededor del mundo. Gracias a este prototipo. El Nissan 300ZX. Terminó con su motor doble turbo. Y el sistema de dirección. En las cuatro ruedas. HICAS. Y gracias a este prototipo. Otro de los automóviles. Más icónicos. En la historia de Japón. El R32. Terminó con su sistema de tracción. En las cuatro ruedas. Atesa ETS. Por lo que es parte de una familia de leyendas. Y lamentablemente. Fue el eslabón más olvidado de la misma. Pero sin él. Toda la división deportiva de Nissan. Sería muy diferente. Quiero agradecer a Estoy Ocupado. Gracias a que su publicación en nuestro grupo oficial de Facebook. Fue la inspiración para este video. Esto fue Cars Latino a través de Facebook. Y YouTube. Por ser parte de esta familia. De 475 mil miembros. Casi medio millón. Un millón de gracias.